Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, chiquitos! Me he quitado el plan, ¿no, hombre? ¡Perfecto! A ver, chicos, después de años viéndonos jugar juntos a distintos juegos, el día de hoy ha querido venir. No está bien invitado, pero ha venido. Así que hemos tenido que decir que sí. Exactamente. Vamos a jugar a los lobos. Ahí está. Vale, a ver, ¿qué pasa? Que siempre que juegamos... Mario está con el video en forma. Siempre que jugábamos Ney y yo a globillos era uno contra uno, pero hoy vamos a hacerlo distinto porque vamos a jugar contra un random. Sí. Y vas a ser tú el que elija el nivel. ¿Sabes cómo van? No. Me encanta. Tú le das a batelarenas, te salen todos y cuanto más bajo, más noobs son. Ah, vale, vale, vale. Pero cada uno tiene... No, no, dale, dale para arriba, dale para arriba. Vale. Pero cada uno tiene una serie de cositas, ¿vale? Este tiene tres Tower Boost, que esto es lo de mejorar, ¿no? No. Eso es que lo cheta. Ugrade es Ugrade. Para el acaso. Tres Tower Boost, tres Bloom Boost y tres Red Hot Spikes. ¿Qué pasa? Que cuesta 20.000. O sea, que gana se lleva 20.000. Tenemos el de 5.000. No lo podemos permitir. O sea, vale 10.000, pero el que gana es valga el doble. Exacto. ¿Le damos? Sí, dale, dale. Un susto. ¿Y entonces qué? Aquí juegan solo frikis. No quitamos el juego, pero bueno. Toma. No da igual. Oye, qué pelo más sexy se te ha quedado. Parece Superman. ¡Hala! Cambio ahora de equipe. Power Eps. A ver, podemos elegir. Maguete, maguete, ¿no? Es para este mapa. O sea... Mago, 100%. Mago. Para petar los globos quizá este. Oye, que el tío está preparado. ¿Le damos a skip map? No, dale. ¡Hapa! ¡Corre! Que queda 9 segundos. Y helicóptero. Y el barco. Helicóptero. ¿Y qué barco? Este, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo. ¡Hala, qué pozo! 10.000 monedas. Ney, trabajo en equipo, ¿eh? Vamos, chaval. Mago, ya. ¿Aquí, no? Vienen por abajo, creo. No, vienen por arriba. Vienen por abajo, vienen por abajo. Vale, pues... Deja de tolear. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¡Qué susto! Intense Magic. Vale. Todo esto hemos jugado mucho. Mira qué puto cerdo. Yo ponía los pinchos ya arriba. Vale, por si se colan, ¿no? Tal cual. Así que hay que reventarlo ya, ¿eh? ¿Qué hace? Yo me he puesto los spikes. Se están colando. Este nos va a hacer un ataque de enfermos, ¿eh? Es un fricazo de la vida. Vale, pues... ¡Hala! Hostia, me está mandando ya globos. Ya, pero creo que vas bien. 1200. Eh, me lo mejoro ya. En cero. Tres, dos, uno... No es su grade, ¿no? Vale. Es que tira más rápido los disparos. Eh, ¿cómo se mira eso? Se va jodido, ¿eh? Hostia, y tanto que se va jodido. Espera, ahorro dinero, ahorro dinero tú. Así le enviamos verdad. Vale. ¡Hala! Ya está. Ya está, va sobrado. No, no. Cuando te damos los globos... ¡Hala! Ya es suave. Cuando te damos los verdes. Esto lo look great. ¿En el momento que salgan? No, eso es que van más rápido los globos. Sí. O sea, tú envías eso. Tres bonus boost. Que salen de tres en tres, ¿no? No, no, no. Tienes tres por tres. Vale. Le das ahí y envía los globos. Vale. Envía la rosa, rosa, rosa. Puede ir jodido, creo, ¿eh? Dale a intensificar. Envía, 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 envía. Bueno. Hola, ¿por qué me ha tan sobrado el tío? Pues porque lo tiene mejorado. Qué cabrón. Bueno, yo voy a ahorrar. Vamos a hacerlo bien. Pondría un helicóptero ya. No va tan sobrado. No, no. Es que va a flipar. Le enviamos verdes y se puede. Escúchame. No deberíamos ahorrar para poner ya uno de estos. Con un fénix puede ser bastante bien. Pero es más pasta que la vida que la vida. Son 2.600. Cuatro cobros de estos y lo tenemos. De momento bien. El pavo se está hinchando a base palmeras, tío. Es que todo el mundo juega con palmeras en estos juegos. Ya. Y pasta ya gana más que nosotros, ¿eh? Pero claro. ¿Qué hace disparando? ¿Has visto esto disparando para aquí? No. ¿What? ¿El fuego ese? Sí. Se le ha ido de las manos, ¿eh? Bueno, estamos con Red Bull. Venimos de comer. Si nos veis fríos, chavales, es lo que hay. No me tengo que costillar, ¿eh? Sin falta. Venga, mejoralo ya. Y ahorramos dinero. Pillamos verdes a un mundo. ¿Qué le mando? Con penetrado. ¡Ja! Oye, porque me ha puesto una cara en plan... Se acaba de reírte, tío. Totalmente. Espérate. ¿Dónde están las caras? Verde, 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 verde. Aprovecha siempre el cambio de ronda, tío. Venga. Siempre el cambio de ronda, tú. Toma, cabrón. A ver lo que te pasa ahora. Se le lía, ¿eh? Hostia, cómo te están yendo, ¿eh? Se le vale amarillos, amarillos, amarillos. Hostia, cómo te están yendo. No tengo... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh! ¡A chuparla, campeón! Vamos. ¡Ha puesto otro! ¡Ha puesto otro! Con una carita de esas. ¡Ops! Más. Yo no haría, ¿eh? Ya los defiende del tirón, ¿eh? Ya, pero cuando vengan los rosas... ¡Uff! Vale, a ver... Los rosas no aguanta, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres que ahorremos a muerte? Puedes moverlo así, arrastrando, ¿eh? Así hace la transición. ¡Hostia! Hoy vas a empezar a hacer un tryhard. Hostia, ya no tenemos de esos, ¿eh? Le acabo de mandar a muerte. ¡Ojo! Estoy viendo cómo se cuelan. Le dio los grade, ¿eh? Pero los grade es solo para chetarlos, ¿no? Sí. Vale. Pero los grade van muy bien. Sí, pongo un barquito, ¿no? Había una vez un barquito chiquitito. Ahí, ahí, ahí. El barco lo que va a hacer va a ser... Yo soy el señor de los picks. Si te envías rosas, que sean amarillos instantáneos. Y viene muy bien. Vale, y vamos a mejorar. Eso no hay problema. Ya has visto... Susto, ¿eh? No te gastes tanta pasta. ¿Por qué no me gastes tanta pasta? No, porque se lo acaban de mejorar. Vale, vale, vale. Hostia, que no te lo mejores, dice. Estoy viendo cómo se están colando a muerte. No, pero te acabo de hacer la que te hago yo. Sí. La de... Vale, tía, ¿eh? Sí, sí. Tengo pasta. Me va a esperar a que me hagas el ataque para gastarlo. Sí, tú que estás enfermo. Está cobrando muchísimo dinero, ¿eh? Sí. ¿Qué hace? Tendría ataque. Pues nada. Buenísimo, buenísimo. ¡Es buenísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! En tricot. Venga, segunda partida. Segundo intento. Sí, será por perres. ¡Vamos, vamos! Por perres. Hay perres, hay perres. ¡Vale! 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 Sí. Hostia, me voy a quedar sin dinero por tu culpa. Como lo ha hecho el cabrón, ¿eh? Uno largo. ¡Oh! Me gusta. Vale, a ver. Yo pondría palmenas. Esto y pondría el helicóptero. ¿Has visto lo que ha hecho? Él tiene también un globo. Y se ha esperado a las cebras. Sí. El helicóptero. Esto no va a ser a llegar. I'm ready. Bastard. A ver cómo juega. Nea, hay que ganar. ¿Cuántas pongo? ¿Cuatro? Una. Primero. ¡Cosa! Pones una, pones el maguete que te vayas defendiendo. Es más estrategia, ¿eh? No está defendiendo. ¿Te acuerdas, no? Lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Va a hacer lo mismo este, ¿eh? O sea, que la gente... Se lo saben. Se lo saben. Sí, sí, sí. No, la gente va a hacer eso todo el rato. Se lo saben. ¡Pesados, tronco! Vamos a meterlo aquí. ¿Seguimos poniendo más? Da tiempo a otra, ¿eh? ¿Más palmeras? Sí. Sí, sí. Pongo otra. No, no, no. Yo pondría mago, ¿eh? ¡Que le follen! ¡Apa! Esto va a doler. De momento no manda, ¿eh? Le estamos sacando... ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo ha puesto él? Me está mandando. ¿Te está mandando el tío? ¿Quién es esa? Vale. Fireball. No, no. Lo sigo apretando. Vale. Y Magic. Está un poquito pocho puesto. Sí, sí. Pero no hay de qué preocuparse. El tío ha puesto la segunda palmera ahora. Vale, también te digo que me ha mandado globos. Escúchame. Mira la mierda que tiene para defenderlos. Que sí, que sí, que se me han colado tres o cuatro. Se leía, ¿eh? Defiende esta puta mierda ahora, hijo de puta. Dale, dale arriba, ¿no? Un poquito de velocidad. Mira, mira, mira. Mira cómo anda rápido. Se le empiezan a colar, ¿eh? No, ya los defiende. Ojo, ¿te envía rosas? Es muy listo. Es peligrosos, ¿eh? Vale, bien puesto ahí. Bomba y esto. Eh, escuchame. Me está jodiendo, ¿eh? Porque no le entra nada a él. Me está jodiendo. Tengo que mejorar una de 1200. No, no, no. Aguantamos. O sea, esto duele. Pero se está dejando toda la pasta en esto. La verdad que sí. Y yo me sudo a los huevos. Ya está. Su ataque ha acabado. Pues mira, 350 y 350. Hostia, no has mejorado el de 250. No. Le he echado huevos. A ver si el Mookie Farmer hace algo, ¿no? Vamos. ¡Oye! ¡Eh! Escúchame, se me va a ir de las manos. Vale, a partir de ahora no te puede entrar nada. Ya está. Hostia, 31 de vida. 31 de vida. También tengo una cosa. ¿Le mando a Verdes ha muerto o qué? Bueno, eso de que no se me puede colar ninguno. Hay algunos pequeños percances. ¿Cómo está aguantando con un bicho, tío? No lo sé, porque no le estoy atacando. Está claro. Méntelo pulsar, me cago en Dios. Venga. Tiene que fallecer, ¿no? Hostia. Hostia. Hostia, qué susto, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, qué susto. Te llevas, chat. Sí, sí, sí. Va jodido, va jodido. Vamos, vamos. Toco el boost. Te mueres, te mueres. Te mueres, te mueres. Te mueres, te mueres. Te mueres. ¡Hala, qué hacemos! Miradme, ay, qué pringaos. Pero el pavo, ¿cómo puede defender de esa manera, tío? Con dos putas mierdas, chaval. Cierra la puerta. Eh, no. ¡Adiós! Eh... También te digo una cosa. Si nos quieren dar la partida así de fácil, pues... Bienvenido, ¿no? ¡Ojo! A nada. ¿10.000 monedas? ¡Vamooos! Es muy agradable ganar la primera partida así, eh. Totalmente lo digo. Eh, vamos a buscar un balanza. En eso no lo gana nadie. Bueno, chavales, yo pensaba que no iba a venir a mi casa, que íbamos a jugar a los globos, que íbamos a reventar. Me están dando cuenta de la realidad. No, no, es que en serio, la gente es muy freaking uno contra uno. Es que el otro día me cayó uno que llevaba 9.000 victorias. ¿9.000 victorias? Yo llevo 80. Anda, ¿dónde voy? Bien, hay que meditar. Desde luego este yo sí que lo pondría. Palmeras yo pondría. Cañones va muy bien aquí, eh. Si conseguimos stunearlos... Cañón, cañón, ámecazo, cañón. ¿En serio? Sí, sí va muy bien. ¡Hostia! ¡Ojo bonus! ¡Bus! ¡El contra! ¡Paa! ¡El rol! ¡Uy, boaa! ¡El macacarro, tú! A ver lo que hace el puto subnormal. ¿Qué es lo que es? ¿Un puto subnormal? Va muy rápido. Ahí, la primera. ¿Por qué van tan rápido? Porque tiene la habilidad esa de dos globos antes. Vale. Se nos puede liar, ¿eh? Con eso. Bueno. Pon un macacarro ya, ¿eh? De momento él no está haciendo nada. ¿Ha puesto? ¿En serio? Yo voy a poner otra... Otra vaina, ¿eh? Pero con el ugrade tampoco hace mucha falta las palmeras, ¿eh? La magia del ugrade, el chaval. Vale. Que vaya recogiendo. Él pone ahora la palmera. Sí. Que quizá un poco tarde. Ahí. 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 Abuelo. Derecha, derecha, derecha todo el rato. No mejores ni el rayo. Vale. ¿Seguro? Tío, ya tarde. Bueno, a ver, tarde. Voy bastante bien. No jodas. Vale, pongo otro mago ya. ¿Otro mago? Sí. ¿Aquí, no? Sí, en el pixel de ese pico. Y solo derecha. Vamos a poner unos cinco magos, le damos el ugrade y tenemos cinco fénix. Vale. Esa es buenísima, ¿eh? Vale, me gusta. Y después ya mejoramos el rayo. Esto habría que subirlo aunque sea a 1500. Para tener por lo menos la gorda. Sí, sí. Y esto también. Voy ganando pasta, ¿eh? El tío está defendiendo bastante fresco. ¿Cuánto da? Dos con cuatro. Lo entiendo hoy. Si le hago un ataque fortuito o susto. ¿Pongo otra? Le echo huevos, ¿eh? Hola, hola, hola. 350. Una mala ugrade y ya está, ¿sabes? Sí. Y esto... 2600, 2600. No mejores de aquí. No, no. No estoy haciendo nada. Pero vamos, que si pudiéramos ahorrar a 1500. Y puedes vender una palmera y así mejor. ¿Y tengo una tocha? Sí. O sea, en cuanto antes tener la tocha. ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora de 1500? 3200. Sí. Eh... Puedes darle a un ugrade, ¿eh? ¿Puedo vender dos? No. Pongo otro macaco y haz un ugrade, corre. ¿Lo meto aquí? Sí, sí. Derecha solo. Dos derechas. Vale. Y espera. Espera porque esta me gustaría llegar a 3200 y tenemos la caja. Ya, pero bueno, tenemos... Es que si llegamos a 3200 yo voy a vender una de estas, ¿eh? Vendo una, ¿vale? Sí, corre, venga. Ahí está. A tomar por culo. Ahí está. Y ahora los cajones. Ahí está, ahí está. Vale. Y escúchame. Y ahora con palmeras. Espérate. Una cosita. Se la lía, ¿eh? Una cosita. Le van millones de negros. Le van millones de negros. Le van millones de negros. Le van putos millones de negros. ¡Está flipando! ¡Vamooos! ¡Esta hombre primera! ¡Súalao! ¿Ahora qué? Ojo, ¿cómo vamos en partidas? Dos, dos. Dos, dos. ¡Rematch! Vamos, valiente. Es que con el grade ya es otro rollo, ¿eh? Se ha cagao, se ha cagao. Se ha cagao, se ha hecho popó. Joder, aquí mandamos. Faster Incongeneration. Este era el que hemos jugado. Otra. Otra, otra de estas, sí, sí. Has visto lo de los fénixis muy bueno, ¿eh? O sea, increíble una victoria. Hemos ganado 500 monedas. Hostia, vaya a publi, ¿eh? ¿Va a publi, de qué? Para nada apaga Monster a lo mejor vía del mundo. Para nada. Aquí, aunque te sorprenda, vienen muy bien los macacos estos. Las carretillas, bueno, si las colocas tú bien. Pero mago, mago, tiene que estar. Mago. Bananza. Bananza de pelicón. ¿Y qué? ¿Y el macaco? El macacardo. Hostia, me ha caído el helicóptero, ¿eh? Eh, al revés. Yo me desconcentro así, ¿eh? Yo no puedo jugar así. Mi vista siempre es aquella. Vale, no hay que preocuparse. Mago, ¿no? ¿Qué mago? Por el menos, por el menos, por el menos. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, por la derecha. Hola. Hola, ya. Joder. No va a caber más, ¿eh? ¿Cómo que no va a caber más? Sí, sí, metemos dos. Yo soy un enfermo, lo sabes. ¿Por qué se están con la tienda? A mí me quedan bien. Mago ahí en medio, derecha sola. ¿Qué ha puesto un lightning? ¿Cómo? Bueno, mira, mira, mira. ¿Cómo ha hecho eso? Ya tenemos dos. Eh, no lo sé. Pero esto es una trampa de cojones. O sea, estamos en inferioridad ahora mismo. ¿Hemos hecho eso? Ponle algo al tío. Toma. ¿Qué haces? Vamos, 500. 500. Confía. Tenemos el upgrade. Muy bien. Muy bien, no me cago, ¿eh? Muy bien, no me cago. La verdad que lamentable. Ha pelado, tío, ha pelado. ¿Por qué no me haces caso, tío? Venga. El de las cabenas, derecha, derecha. Uno y dos. Y son 500 y tenemos fénix. Ya, ya, ya. Con la mejora lo tenemos. Pongo otro ahora. Pongo otro mago. Otro mago y lo mismo, ¿no? Sí. O aquí. Le das al botón y es imposible que nos envíe un ataque. Uno, dos. A punto de bicótero, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo. Es un bring-out. En una de estas le mandamos rosas. Y negros mejorados. Negracos. Negros mejorados. Sí, sí, sí. Está siendo... Está siendo esto un show, ¿eh? Te lo digo. Qué puto asco. Es una locura, María. Sí, eso, claro. Échamelo, cabrón. Hostia, qué asco. Qué puto tío. No me lo puedo creer. Increíble, María. Increíble. Me gusta más. A la ventana. Toda la luna, toda la luna. Que le da luz, grado y una polla. Hay que hacer esta de 3200, ¿eh? Acuérdate. Vende, vende, vende un mella. La otra, vende la también. Esa es. Toma caja. Y, eh, se viene. No, no, así, así. Va, 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 va. Va, 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 va. Vale, va en millones, le va en millones. Sí, de cebra, de cebra. Cien, cien. ¡Suelo! Vale, no puede ir con el otro. Tres, dos. Hemos ganado una gorda. Hemos palmo dos gordas y hemos ganado dos pochillas. La gorda la que tengo aquí. Eh, escúchame, humillaos, humillaos. Bueno, chavales. Esta es la primera parte de un total de dos vídeos. Va a haber un montón de vídeos porque vamos a grabar. Pero tenéis su canal, pues, por ahí abajo. Así que si le echéis un vistazo, os estará la parte dos. Skin Club, descripción, 15%. Bueno, nos vemos. Mil besos. Y yo hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. I run away, yeah, I run away, yeah, I run away, yeah, I run away, yeah.